Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto que nos estén viendo aquí en Conexión Rock Radio, para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes ofreciéndoles otra interesante entrevista aquí en nuestra sección de internacionales, Johnny González les saluda en esta oportunidad y como siempre invitándoles para que nos dejen ahí su like, su pulgarcito para que puedan disfrutar de las entrevistas que periódicamente vamos a estar ofreciendo dentro del ámbito del rock y del metal en todo el mundo. Y hoy pues ofrecemos una interesante propuesta que se deja venir desde Francia, a ritmo de group metal con toques progresivos, pues vamos a estar hablando aquí con la banda Parallel Minds y que precisamente tenemos aquí a su vocalista que es Stéphane Fredet, que vamos a estar aquí hablando de su actualidad, de su historia, de sus planes a futuro y por supuesto que ustedes aquí en Latinoamérica y en otros continentes conozcan y disfruten de su historia. Su propuesta, así que pues por ahí en la descripción del video vamos a estar dejando sus enlaces, comunidades, canales para que ustedes disfruten de su propuesta y de igual manera de sus apartados en video. Pero bueno, sin más preámbulos le doy la más cordera las bienvenidas a Stéphane Fredet aquí que nos está acompañando y por supuesto la más cordera las bienvenidas aquí a Conexión Rock Radio y de paso muchísimas gracias por el tiempo que nos estás concediendo aquí en esta conversación. Bueno, gracias a ti. Y bueno, pues vamos a iniciar lo que es esta amena plática contigo para saber cómo están las cosas en Francia con la banda. ¿Están en estos momentos retomando actividades después de estos dos años de pandemia o por ahí continúan las restricciones para que se puedan permitir los conciertos en locales grandes y pequeños? No, ya no, ya no hay restricciones por ahí, no, ya no hay restricciones, pero como teníamos muchas cosas previstas por 2020, todo se canceló. Entonces es un poco difícil de empezar de nuevo porque todo que era previsto por 2020 se tocó por 2021 y como en 2021 tampoco se pudo, entonces se escaló a 2022. Entonces es un poco difícil de coger un puesto ahí por tocar en vivo, pero ya, ahí llegamos. Bueno, esperemos de que las cosas pues poco a poco vayan retomando y que ustedes puedan recuperar ese tiempo perdido que la pandemia nos ha obligado a todos. Y de repente pues nosotros tuvimos que sufrir por igual la pandemia siendo testigos de acontecimientos bastante, bastante fuertes a nivel mundial. Pero bueno, dejemos lo malo y hablemos de lo bueno. Bueno, la banda está presentando actualmente su tercer álbum en discografía que se llama Ico For A Far, que ha salido precisamente el 18 de marzo a través de In Our Music. ¿Qué comentarios han tenido ustedes por parte de los fans y de los críticos hasta este álbum que es considerado a mi criterio para los amantes del progresivo como uno de los mejores lanzamientos nacionales e internacionales a nivel de Europa? Aquí en Latinoamérica, pues me imagino que la gente que ya conoce Power of Minds, yo creo que también estarán de acuerdo conmigo de que este es un tremendo álbum que ustedes se han facturado en su historia. Bueno, gracias. Bueno, hasta el momento casi como 90% de las críticas son increíbles, súper buenas. Entonces estamos muy contentos. Ahora que lo que nos falta es más visibilidad, más vistas y más fans por allá sobre todo. Yo sé que sí y por supuesto yo sé que la gente que le va a gustar bastante la propuesta o aquellos que le gustan el progresivo van a ver en ustedes como una propuesta muy interesante de apoyar y de seguir. Así que pues por ahí, como lo hemos dicho, en nuestra descripción de video más abajo vamos a estar dejando los enlaces para que lo sigan en Facebook y de igual manera para que puedan disfrutar de sus videos en su canal de YouTube y de igual manera también en sus canales de audio en Spotify para que ustedes puedan degustar de su propuesta. Y si les parece muy bien, también les vamos a dejar los contactos de la banda para que puedan acceder a comprar su discografía en físico. Así es. Y bueno, ustedes gozaron de grandes momentos en su historia y precisamente uno de esos álbums muy interesantes también que ha generado mucho de qué hablar fue Every All, Every World Once, The One One Kills, que salió precisamente en 2019. Además, ustedes lanzaron un EP acústico y un maxi con temas en español. ¿Cómo se sienten ustedes en lanzar un álbum tan bueno como Eagles en una situación atípica donde no tuvieron giras ni presentaciones desde este inicio de pandemia que nos azotó a todos en 2020? Pues primero estamos una banda chiquita, entonces realmente no se puede hablar de gira, hacemos conciertos por aquí y por allá, pero realmente giras nunca hicimos. Y bueno, nos gusta componer, nos gusta escribir canciones y temas, entonces pues pandemia o no pandemia, realmente este aspecto de la música no cambia mucho para nosotros porque intercambiamos ideas a internet, componemos cada uno de su lado y ponemos todo con Greg el guitarista en común, entonces yo soy yo y el guitarista que componemos todos los dos y entonces realmente no cambia mucho que nos podemos ver o que podemos tocar juntos. Por la composición realmente la escritura no cambia absolutamente nada para nosotros, entonces pues no podíamos tocar en vivo, entonces seguimos escribiendo temas y canciones y ya, y ya salió el álbum. Y por esa razón ustedes aprovecharon este tiempo de encierro para hacer las cosas muy tranquilamente, grabar sin ninguna prisa y por supuesto presentar este trabajo a la gente que por supuesto pues es muy pero muy interesante que vamos a estar hablando acerca de todo lo que ustedes han hecho en este año 2022 o lo que van a hacer más adelante. ¿Cómo ha sido para ustedes precisamente ahorita que has hablado de estar así sin prisas, encerrados, cada quien aportando sus partes, manteniendo esa comunicación, ha sido fácil, ha sido difícil para ustedes poder producir un álbum en estas circunstancias? Porque durante el tiempo de encierro nadie podía salir literalmente y yo sé que muchas bandas han tenido que manejar esto de hacer todo de manera remota sin necesidad de exponerse o de reunirse en un estudio de grabación por las circunstancias que ya todo el mundo conoce. Exacto. Bueno, como te dije, no cambia mucho para nosotros porque tenemos la costumbre de componer así, porque yo vivo cerca de París, que es como al norte de Francia, y los otros tres chicos están en el sur, a 800 kilómetros. Entonces, tenemos la costumbre de componer así, y después nos vemos para tocar y hacer los últimos arreglos, pero realmente la composición en sí misma se hace realmente a distancia. Entonces, para nosotros no cambió absolutamente nada. Lo que cambió un poquito fue por la grabación de la batería, como no nos podíamos ver, entonces fue un poco más largo para, tuvimos que esperar un par de meses más para grabar la batería, pero realmente, como te dije, por la composición no, fue igual por nosotros. Muy interesante esto. Gracias por responder a esta pregunta, a esta inquietud, porque yo sé que a veces las bandas se concentran en un punto muy cercano en la ciudad, entonces eso se le hace más fácil, pero ya en el caso tuyo, estar a una distancia considerable de un punto a otro, pues sí, es un poco más complejo. Hablando de esto, Stefan, sabemos de que actualmente la banda ha mantenido su formación prácticamente intacta en estos últimos años. No sé si han habido cambios, tengo entendido que Eric Manela es el nuevo baterista, quien reemplaza a Frankie Constanza. No sé si en este caso Eric ya es nuevo dentro del seno de la banda, o ya ha estado trabajando con ustedes previamente. No, no, ya es, ya es, ya es cosa, es historia antigua, ya nos acompañan desde el 2016, creo. Ah, ya de años entonces, ya prácticamente es una distancia estable. No, no, Frankie nos ayudó por la batería, realmente por el primer álbum, cuando no era un grupo, sino solo Greg y yo componiendo temas, y necesitamos a alguien para tocar la batería, entonces como es una, es un, era el, baterista de una banda, yo no sé si está conocida hasta allá, pero Dagova, que es una de las más famosas bandas de metal francesas, es un baterista profesional súper, súper, súper bacano, entonces, bueno, nos ayudó a grabar el álbum, pero realmente nunca fue parte de la banda, solo nos ayudó a poner las cosas en forma, y entonces después conseguimos a Eric, entonces realmente el grupo del 2016 somos los tres, y tuvimos un poco de dificultad para encontrar un barista fiable, digamos, entonces, pero ya, ya lo conseguimos en el fin de año, como en diciembre, entonces ya hicimos nuestros primeros conciertos con él, ahí, este, este verano, el mes pasado, entonces, todo pasó bien. Ah, muy interesante, gracias por aclararme la duda de si, por ejemplo, han habido cambios en estos últimos años, pero prácticamente la formación desde 2016 ha quedado estable. Amigos, para la gente que quiera conocer a Parallel Mines, les comento, es una banda que se formó en 2013, ellos son de Francia. Como lo hemos comentado, pues, tocan diferentes temas, precisamente dentro de lo que es el ámbito del progresivo, y actualmente están conformados por Anthony Mourdet en el bajo, Gregory Yaruldo en el bajo y guitarras, también está Eric Manel en la batería, y por supuesto, nuestro invitado, que es Stefan Pradet en las vocales. Y ya tienen, pues, varios trabajos en su haber, tienen tres discos, más un EP y varios singles desde 2015, que su discografía está conformada por Headland Disaster en 2015, Unplugged Disaster en 2015, también que es un EP, Spanish Disaster, que es un single también lanzado en 2015, Every World Once, The Last One Cures en 2019, y por supuesto, Ecos From Afar en 2022. Así que les invitamos, como le hemos dicho, para que le echen el debido vistazo a su discografía. Y hablando de este nuevo trabajo, Esteban, presenta temas bastante, bastante buenos, como Feel the Force, Angels Battle, Monkey on My Back, Tela Resort, por ejemplo, Provider Sins, y por supuesto, yo creo que este es de los tracks más largos del disco, o yo no sé si de la historia de la banda, pero por ahora estamos viendo aquí el primer track largo, que dura como 12 minutos, que se llama The Greater Gift. Quisiera saber, ¿cuál es el concepto que ustedes están ofreciendo en este trabajo? Yo sé que muchas bandas ofrecen en sus canciones o en sus álbums, historias conceptuales, o canciones que presentan una historia diferente. En el caso de ustedes, ¿qué nos ofrecen para la gente que los está conociendo por primera vez? Pues en los dos primeros discos, realmente tratamos más de, pues yo escribo todas las letras, entonces más de cosas societales y políticas y cosas así. Y con todo el mierdero que hubo los dos últimos años, tuvimos ganas de cambiar un poquito y tomar un poco de aire fresco, entonces hicimos historias sobre, pues escribimos letras y temas sobre obras, obras fantásticas, o películas o libros. Un poco como hace Ariane Lucassen en Star Wars o Eryon, tuvimos la misma idea. En Field of Force, por ejemplo, es de Star Wars, Angels Battle, es del manga Gunn, y Monk and My Back. Ah, de Alita Angel Battle. Alita, exacto. Ah, mira, qué interesante. Y fue el Monk and My Back, es de los doce monos, no sé cómo lo traducieron en español. Bueno, aquí se le, bueno, generalmente se conoce los doce monos, también aquí en Latinoamérica. Bueno, doce monos, sí, y entonces eso, y los cinco, pues estos cinco primeros temas, están de cada uno una obra, y los cinco últimos, se trata del libro de Dan Simons, de Andymion, y Simons Hiperion, la primera parte en el primer álbum, como es la segunda parte ahí, en este álbum. Es como, el álbum es dividido en dos, en dos partes, en dos partes, la primera parte, los cinco primeros temas, que cada uno es distinto, y la segunda parte, los cinco temas, hacen una, como una canción enorme de treinta y cinco minutos. Por cierto, Headlock Disaster, pues otro trabajo bastante bueno, me ha gustado, vaya, incluyendo, me ha gustado muchísimo cómo adaptaron los, los covers, las versiones de Scorpions, por ejemplo, en el caso de Coming Home, o The Only God Die John, The Iron Maiden, me han gustado muchísimo, vaya, por ejemplo, aparece Ghost of Sparta, One Thousand Miles Away, Hyperion, que como tú lo comentaste, es de las canciones largas, bueno, sobre veinte minutos, yo sé que en el caso de las bandas de Power, de Progresivo, les gusta, como dicen, estrenarse con todo el poder haciendo canciones largas, y metiendo estructuras bastante, bastante buenas. Y de igual manera con el otro trabajo que, pues, Everyone Wants, The One Small Kills, Armendis, Siria, por ejemplo, Colima, hay canciones muy buenas, así que amigos, se los recomiendo, he tenido el gustazo de escuchar esta interesante banda, y por esa razón la estamos trayendo aquí, en entrevista, aquí en Conexión Rock Radio. Acerca de Parallel Minds, sabemos, como lo comentábamos al principio, hace un buen rato, la banda se forma en 2013, previamente tú fuiste vocalista de otra banda, ahí en Francia, como lo es Falkirk, ¿cómo se concebió la idea de formar una banda tan interesante como Parallel Minds? Bueno, pasó naturalmente, digamos, porque con Falkirk canté como ocho o nueve años, y ya tuvimos como todos treinta y pico, entonces los primeros, los un poco más viejos, empezaron a tener niños y todo, entonces todo fue más complicado, entonces la banda paró, y Greg, el guitarrista de Parallel Minds, es mi primo, tiene siete o ocho años menos que yo, entonces cuando yo paré mi grupo, él empezó el suyo, entonces realmente hizo la misma cosa que yo, pero con algunos años, con ocho años de ganar, porque tiene ocho años menos, básicamente, y compuso el Ghost of Sparta, que es la canción del primer albón, y era un poco demasiado agresivo, demasiado trash, para su grupo, el grupo que tenía a esta época, entonces me lo mandó así, solo para ensayar, para tener un buen placer los dos, y ya, y ya empecé de nuevo a tener ideas y ganas de componer, entonces, pues, componimos, componimos, y ya, un momento que tuvimos una hora de música, entonces, ya hicimos un álbum, seguimos con el segundo, y siempre tenemos ideas, entonces, ya estamos, pues, tocando ideas para un cuarto, desde ya, entonces, nunca se para. Eso sí, como debe de ser, no hay que detenerse, y por supuesto, a partir de ahí, desde ese momento, que juntaste talentos acá para formar Parallel Mines, ya era el inicio de otra interesante historia, que mucha gente va a saber valorar, especialmente aquí en Latinoamérica, y bueno, aprovechando toda esta historia que ustedes están haciendo, o mejor dicho, que ustedes han hecho a través de los años, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de girar fuera de Francia, ¿cuál ha sido quizás para ustedes el mejor momento de Parallel Mines en un directo? No sé si han tenido la oportunidad de presentarse en algún festival importante, ya sea en Francia o fuera de Francia en estos últimos años. Todavía no, todavía no. Bueno, pero hay que aprovechar el momento, yo creo que el álbum, este álbum se presta perfectamente para ser presentado en un directo, no sé, tantos festivales buenos, en la zona, Elfes, por ejemplo. Pero, va, Elfes, ya voy hasta, en dos días, yo salgo por Elfes, pero es muy difícil, vas a disfrutar de un buen festival, por cierto. Sí, sí, claro, yo conozco, yo fui a otras veces, yo fui a Bakken, a Grasshop, a algunos así, porque todo es, pues, alrededor de Francia, es bastante cerca, entonces podemos ir fácilmente, pero, pero no, todavía no, es muy, los puestos son carros, es muy difícil de conseguir un puesto en Parallel, hay más chiquitos, pero, como te dije, el problema es que las, la programación era completa desde dos años, entonces es muy difícil en este momento de coger un puesto, es muy difícil de poder ser la mitad de todo que está previsto desde dos o tres años, con anticipación, entonces, de pronto en 2023 será más fácil, las, las programaciones van a ser nuevas, pero por el momento es muy, muy difícil. Así es, tienes muchísima razón, en estos últimos, en estos últimos años, pues, ha habido una crisis económica bastante fuerte, mucha gente ha tenido que priorizar gastos, y sufrir un poquito de no querer ir a un concierto, a un festival, entonces, ahora, que ya las puertas se están volviendo a abrir, todo esto se está dejando venir de una manera muy masiva, y tienes mucha razón. Todo el mundo quiere, por supuesto, bastante difícil. Así es, y por supuesto, el impacto que te genera eso, de comprar un boleto, y estar presente en una fiesta, para quitarte ese estrés, o sea, ¿cuánto te cuesta eso tanto? Entonces, pero ese es el costo de, 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 de quitarse todo este estrés de dos años acumulados, pero esperemos de que las cosas, con el paso del tiempo, vayan mejorando, eh, poco a poco. Con este nuevo álbum, ustedes están debutando, con el sello discográfico, M.I.O. Music. ¿Cómo se sienten ustedes, en que este sello, ya los estén apoyando, en esta nueva página, en su historia como banda? Ah, por el momento, bien. Bueno, es como te digo, somos una banda chiquita, entonces, el label también es chiquito, pero, pero nos ayuda bastante, y funciona bien por ahí, y tenemos muchísimas crónicas, eh, en los webs y en los magazines, todo, yo creo que, sí, crecemos un poco, y, pues, con suerte, ya tocaremos más, más, más gente, si ves, ya tocamos hasta, hasta Honduras ahora, entonces, ya es la primera vez que, que pasamos por, por tu país, hablamos con alguien de, de tu país, entonces, es la primera vez para mí, para nosotros, creo que, tuvimos un par de, crónicas de, Argentina de pronto, o Perú, tenemos, sí, ya tenemos un contacto en Perú, pero, Honduras es la primera vez. Ah, muy interesante esto, por cierto, en Argentina, son muy amantes de consumir, lo que es el power, y el progresivo, hay muchas bandas allá, por esos lados, de que, eh, de que tocan bastante, este tipo de géneros, y que hay un público, bastante, bastante accesible, para, para, en América, en América, en América, en América, es mucho más fuerte, que aquí, la verdad, yo, mi esposa es colombiana, ah, mira, qué interesante, de qué parte de Colombia, de Bogotá, de Cali, de Manizales, ah, Bogotá, mira, cuando se den la oportunidad, de, de darse una vuelta aquí, por Latinoamérica, si hay alguna oportunidad, de que puedan tocar en Colombia, ojalá que puedan ser parte, de un festival muy icónico, allá, que es el altavoz, o el rock al parque, exacto, me encantaría, pero también es difícil, de conseguir un puesto allá, pero rock al parque, si, ya las contactó, un par de veces, ah, mira, ya fui a varios países, por allá, Ecuador, Perú, pues sí, pues, es un taxi, y muy seguido, hay una, el último, o si Osborne, o Metallica, o algo, es algo que no pasa, en Francia, no tenemos una cultura, de rock como ustedes, que pena, bueno, esperemos, sí, como tú dices, son continentes, completamente diferentes, son públicos, completamente diferentes, yo sé que, por ejemplo, hay muchas bandas, acá, cuando hacen sus giras, que dicen, mira, es que los fans latinoamericanos, son muy entregados, son muy locos, son muy energéticos, en el momento de, nosotros estamos ahí, presentándonos, entonces, por esa razón, hacen este tipo de comentarios allá, y quieren, las bandas de Europa, quieren hacer sus incursiones, aquí en Latinoamérica, para comprobar, ese tipo de energías, ese tipo de comuniones, que nosotros tenemos, bueno, curiosamente, como lo comentamos, hace un buen rato, Estefan, en base a Headlong Disaster, ustedes lanzaron, Unplugged Disaster, canciones completamente, habladas en español, ¿Cómo se dio la idea? ¿Fue una iniciativa de, fue una iniciativa de ustedes, perdón, en este caso, es Spanish Disaster, ya me estoy metiendo ya con el IP, en este caso, es Spanish Disaster, ¿Cómo nació esa iniciativa? ¿Fue algo que nació de ti, o fue un mero experimento, de la banda, para probar otros mercados? Pues, no, mercados, realmente no pensamos, en términos de mercados, pero, digo, hacemos eso, realmente, por placer, y para componer canciones, pero, ¿Cómo hacemos todo, nosotros, el mix, y todo? pues, tenía yo las, las canciones en instrumental, entonces, la podía cantar, en español igual, como, como conozco, como conozco a español, entonces, nunca lo había hecho, entonces, fue, para, para ensayar, para ver, lo que podía hacer, y, y, y ya lo hicimos, era solo para, para, para disfrutar, no, no había, realmente, un pensamiento, de, de mercado, de, no estamos demasiado, demasiado, pequeños, para, para pensar, así, pero, pero, ¿qué tal, pero, qué tal, si de repente, el sello discográfico, o alguien, o alguien, que esté muy allegado a la banda, les digan, bueno, por ejemplo, tú que hablas perfectamente el español, y que pudiste adaptar muy bien, las canciones, la letra, las canciones, por ejemplo, no se les ha presentado, una propuesta, para decir, ok, vaya, por ejemplo, hacer una versión de, Echo from a Far, en español, que sería, Echo desde, desde muy lejos, que sería la traducción del álbum. Sería muy eficiente sobre este álbum, porque realmente, es bastante, el, el español es una, y llaman mucho más, como el francés, es una llaman mucho más, larga, el, el inglés es muy compacto, entonces, hay que, hay que sacar muchas cosas, hacer frases, que dicen menos cosas, eh, como te puedo explicar, si, el español es más, para decir la misma cosa, que en español, necesitas el doble de tiempo, o de, o de letras, entonces, es muy, muy difícil de traducir, sin perder la idea, pues, por un par de canciones así, está bien, pero para todo un álbum, estaría realmente demasiado difícil, demasiado trabajo, para, para mí, yo creo, pero me gusta hacer como cosas así, porque, por ejemplo, dijiste en segundo álbum, en Colima, que habla de los gulag en Rusia, por ejemplo, hay partes en ruso, me gusta como tratar de hacer, pues, experimentaciones así, y yo pienso que vamos a tener más en el próximo, yo quiero ensayar más, otras idiomas, así para, vamos a esperar, vamos a dejar que el tiempo decida, porque yo creo que ustedes, así como ustedes han hecho con este, con este sencillo de, de tres canciones, yo creo que podrían dar una sorpresa más interesante a futuro, hay muchos proyectos en mente para la banda, en los próximos, en los próximos meses, Estefan, como tú lo comentaste, hay ideas para un próximo álbum, no sé si por ejemplo, bueno, tú dices de que por ahora, no han tenido la oportunidad de presentarse en un directo, yo creo que podría darse la oportunidad, claro, si hubiera, eh, intenciones de apoyo por parte del sello, por parte de ustedes, hacer algún, eh, alguna grabación de algún material en directo, que esto les podría servir para un lanzamiento futuro, no sé si, si ustedes han tenido contemplado, ahora que ya tienen ya, una discografía en crecimiento. Sí, sí, no, como te dije, no, no hacemos giras realmente, pero hacemos conciertos de cuando a cuando, hicimos uno, hace 15 días, y, y, en el canal de, de, de YouTube, si pones el, el link, hay un par de canciones en vivo, para, ya, que hicimos hace, hace dos años antes de la pandemia, vamos a poner, vamos a poner nuevas ahí, porque, podemos grabar un par de, un par de canciones del último, el último concierto que hicimos hace 15 días, es el tiempo de, de arreglar el sonido, y las imágenes, pero, pero, pero sí, sí, tocamos en vivo, y es mucho más, pues, un poco más bruto, y tosco, y poderoso, que, que en el boom. Así es, por cierto, aquí estoy viendo Provider Sins, que, que, lo estamos viendo aquí en el apartado interno, en, en su canal de YouTube, por ahí vamos a compartir algunas imágenes, más adelantito, aquí en el momento que estemos editando aquí, el, el, este reporte para, para la gente, hay cosas muy interesantes que ustedes están, eh, haciendo, y esperemos, como lo hemos dicho, de que, eh, esto, eh, pues, puedan aprovechar, de que le den el impulso debido, porque yo creo que ustedes, bandas como ustedes, merecen tener, eh, pues, eh, un mejor reconocimiento, que merecen tener muchos fans alrededor del mundo, porque, eh, la calidad y la música hablan por sí solas, y yo me he quedado muy, pero muy, eh, impactado de lo que ustedes han hecho, y por ahora, como tú dices, conciertos, poca actividad, pero sí, me imagino que, aprovechando todo este impulso que están teniendo con el álbum, me imagino que van a preparar, no sé, algunas, algunas ideas, eh, para la gente, eh, sabemos que el disco fue lanzado en digital o en CD, no sé si han habido, eh, peticiones de lanzarlo, por ejemplo, en vinil, o alguna edición especial, tantas, tantas ideas que, que se les pueden proponer, aprovechando de que ustedes, eh, tienen este, este eco from afar, ya, en las calles, ah, pues, realmente, no, tenemos un par de canciones más, de, de covers, de, 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 como hicimos con Iron Maiden, de Scorpions, de otro grupo, entonces, tenemos un poco más de material, yo pienso que en el final de año, vamos a, a, a ponerlo en, en línea, y, y por el vinil, realmente, es muy, 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 más, un día, pequeña de vinil, entonces, tendríamos que tener más, más pelos, para pensar en eso, realmente. Tenemos un par de, de, de camisetas, y, el álbum en serie, realmente es muy, es, Es un poco, bueno, no digamos lujoso, pero hay una, no sé cómo decirlo en español, un libreto, ¿no? Con 12 páginas, con ilustraciones, es en digipack, realmente es un objeto bonito, no es valer la pena tenerlo no en digital, sino realmente el álbum físico es un objeto muy bonito. Claro, claro, o sea, apreciar las letras, el arte, el disco, sonarlo ahí en el equipo, meterle el volumen, disfrutar de esa sensación. No tengo nada en contra de la gente que está utilizando el digital porque ahora ya la música se ha modernizado en muchos formatos, pero los que somos muy amantes del físico, pues al menos coleccionamos eso y decimos, ok, aquí tenemos un pedazo de la historia que está representando esta banda. Bueno, no sé, tantas cosas como tú dijiste, el vinilo yo sé que es muy costoso, pero no es imposible, así que vamos a darle un poquito de tiempo para que las cosas se vayan dando. Vaya, hasta las bandas, hasta las bandas muy, muy grandes, muy representativas están retomando otra vez este formato clásico que es el cassette. Bueno, pues eso me parece un poco, no sé, absurdo, porque realmente el vinilo al menos tiene un sonido muy bonito y el objeto es grande, es bonito, pero realmente un cassette no veo el interés, pero bueno, yo hablo por mí, pero tener algo con un sonido de menos caída, realmente no veo el interés. Bueno, hay gustos para todos. Claro, como tú dices, hay gustos para todos y por supuesto, pues, a veces muchas bandas están recurriendo a esto por fenómeno de la nostalgia, o decir, ok, vamos a sacar algo así, al estilo de la vieja escuela. Tú sabes que a veces los que ya... Así es, tú tienes toda la razón en ese punto, Estefan. Bueno, pues solamente resta esperar que la banda vaya preparando sus actividades, que la gente los vaya conociendo más en sus redes sociales, y de igual manera que el público francés pueda disfrutar de su propuesta ya una vez que ustedes vuelvan al escenario, que es lo que todo mundo está esperando ya una vez con este nuevo trabajo que promete mucho y que yo sé que la banda va a dar muchísimas sorpresas más adelante. Estefan, ¿cuál es el mensaje que quieres enviar a la gente ya al final de esta amena plática que hemos tenido aquí en Conexión Rock Radio? ¿Qué mensaje le quieres enviar a la gente que ha disfrutado de esta entrevista? Y que a partir de aquí, yo creo que a partir de aquí van a haber muchos fans de Paradise Minds en Latinoamérica que van a comenzar a darle el seguimiento a la banda. Bueno, espero. Un mensaje, no sé si, ¿qué puedo decir? Que sean curiosos, porque realmente sí es fácil de seguir grupos grandes y de comprar el álbum, de ir a ver los conciertos de todo, pero ya estas bandas están conocidas. Entonces, de pronto, si compras un super cofre, una super box de Iron Maiden, por ejemplo, que te vale 60 dólares, tú puedes comprar 3, 4, 5 álbumes de bandas chiquitas. Entonces, realmente me parece más interesante ahora, sobre todo con los, por ejemplo, los sitios como Bandcamp y todo, que puedes comprar directamente a las bandas, me parece más interesante descubrir cosas más chiquitas, bandas más chiquitas, menos conocidas. Entonces, yo creo que realmente, sí, sean curiosos. Así es, yo creo que la curiosidad y la atención hacia bandas muy interesantes como Paradise Minds, van a hacer de que ustedes tengan esa debida atención y que, como lo hemos dicho, pues, la música de muchas bandas puedan romper fronteras y así pueda darse esta interesante magia, esta interesante interacción. Damas y caballeros, terminamos acá nuestra conversación en Conexión Rock Radio, como lo hemos dicho, con Paradise Minds. Les invitamos a que le den seguimiento, que apoyen a la banda, que compren su merchandising y que, por supuesto, disfruten de su propuesta y de otras sorpresas que van a estar ofreciendo estos señores más adelante. De igual manera, quiero agradecer públicamente a David Pulito, que es parte de lo que es de Metalis, por cedernos esta interesante oportunidad de conversar con esta interesante banda y que, como lo hemos dicho, esperemos para los amantes del progresivo que sea de su completo agrado. Que la pasen muy bien, nos veremos en otro interesante reporte aquí en nuestra sección de entrevistas internacionales y que, como lo hemos dicho y lo decimos siempre, que el rock y el metal no falten siempre en su dieta diaria. Que la pasen muy bien. Muy buenas tardes.